Hola, ¿te cuento un cuento? Los habitantes de cierta aldea en las montañas tenían la costumbre de ocupar ramas ahorquilladas para fabricar las patas de sus taburetes. Una vez un campesino quiso arreglar la pata de un taburete y mandó a su hijo a la montaña para que portara una rama ahorquillada. El hijo tomó su hacha y se fue. Al cabo de una jornada volvió con las manos vacías. Su padre le reprochó su incapacidad. Es verdad, había muchas ramas ahorquilladas allá, contestó el hijo. Pero todas crecían para arriba. Seamos muy felices siempre. ¡Gracias!